Los temas que más me interesan en el ámbito de diseño es en el área de investigación, ya que me considero una persona muy curiosa y creo que esta área me permite poder alimentarme constantemente. Y por otro lado, la parte de innovación, que creo que es muy importante que como estudiantes y como diseñadores industriales estemos constantemente informados sobre los temas relacionados a nuestra carrera y a temas sociales. ¡Gracias!